Prepara tu viaje en Rutas de México. Si viajas de la Ciudad de México a San Miguel de Allende, Guanajuato, toma la autopista 110 hacia Dolores y Dalos. Después debes tomar la desviación a San Miguel por carretera Federal 51. Esta ruta te ofrece un viaje seguro y el tiempo de recorrido es de 3 horas con 15 minutos. Conoce este hermoso lugar en Rutas de México.